este vídeo va a ser más que nada para contarles algo que nunca como que tuve la oportunidad de decir estoy aprovechando que tengo el nuevo setup estamos en casa así que nada quiero contarles un poco de qué va este proyecto que se llama en Paddleway voy a aprovechar que ahora somos un poquito más somos casi 3000 pero bueno para poder contarles qué es Paddleway les tengo que contar un poco quién soy yo me llamo Gabriel hago vídeos me gusta mucho hacer vídeos me gusta contar historias todo fue encaminando a que a que me dedicara un poco a hacer contenido para redes sociales vídeos publicidad un poco de todo lo que es contenido audiovisual y bueno hasta hace dos años más o menos no tenía idea lo que era el Paddle lo había jugado un par de veces de chico pero absolutamente nada no tenía idea y era malísimo sigo siendo malísimo pero antes era peor empecé a tomar clases hace dos años con un con un pariente y nada quedé alucinado y desde ahí no he parado no hay una semana que no haya jugado es me agarró fuerte soy de esa tanda post pandemia empezó a jugar firme desde ahí y tuve la suerte de encontrarme con gente muy copada profesores jugadores gente que maneja clubes y dije acá quiero estar este este es mi lugar así que empecé a meterle de lleno y ahí nace este proyecto que se llama Paddleway que básicamente es la forma de mezclar esas cosas que me gustan el vídeo y el Paddle en un cero lugar entonces es un poco eso en Paddleway vamos a estar haciendo un montón de contenido de todo tipo hasta que encontremos nuestro lugar en este mundo del contenido de Paddle y bueno la idea es estar subiendo un montón de contenido de todo tipo de todo tipo desde reviews de paletas indumentaria calzado cosas así hasta clases entrenamientos otra cosa que también quiero hacer es mostrar un poco mi crecimiento personal dentro del Paddle Amateur no sólo un jugador profesional ni mucho menos hace muy poco estoy en esto que me parece interesante también poder mostrarles mi perspectiva desde justamente desde este lado tan amateur y compartir justamente ese proceso de crecimiento y mostrarles lo que voy aprendiendo la idea es eso es que sea contenido muy casual muy frontal muy real nada está guionado nada está escrito y bueno que vaya saliendo lo que vaya saliendo y espero les guste esto es Paddleway